Ya, Vicente Cuellar ha anunciado que está creando un movimiento político a partir de un movimiento ciudadano. Por lo tanto, va a ser un nuevo actor político, el cual va a ser considerado por el CONADE para la alianza unitaria que se va a trabajar el 27 de octubre en la paz de este año. Al ser un nuevo actor político, nosotros saludamos, les deseamos los mayores éxitos y nos parece interesante que se esté organizando un movimiento político a partir de un movimiento ciudadano, lo cual va a significar que los partidos políticos van a tener que, hasta el 27 de octubre, ya dar una respuesta definitiva de cómo ven la unidad y si van a participar o no van a participar. Desde la oposición, desde los sectores alternativos, hasta el 27 de octubre, que se va a realizar el encuentro aquí en la paz. Y Vicente Cuellar, por supuesto, que va a ser invitado como un instrumento alternativo emergente que se estaría construyendo a nivel nacional. Yo quiero decirles que Vicente Cuellar no está solo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con distintas organizaciones que le están dando su apoyo y probablemente se va a convertir en un nuevo instrumento político construido desde la ciudadanía. Él va a construir su instrumento político y el tema de las primarias, el CONADE insiste en que sean primarias ciudadanas abiertas, que no sean solo los militantes de los partidos los que hagan esta elección, pero esto va a suceder el año 2024. Entonces va a haber posibilidad de que Vicente Cuellar postule con un binomio, otros candidatos también, y vamos a hacer en elecciones primarias abiertas, no cerradas, las que definan quién va a ser el binomio de este proyecto alternativo. Tenemos muchas coincidencias en el sentido de que él plantea una visión de país, como el CONADE, que él plantea que sea un movimiento ciudadano, que sea un protagonista ciudadano el que haga política, y en ese sentido el CONADE ve con muy buenos ojos esta iniciativa de Vicente Cuellar.